Del total de encuestados que expresó su intención de votar el próximo 3 de mayo, 1.062 personas, el 7% dijo estar indeciso. A 80 días de las elecciones aún no tienen un candidato. Pero cuando se les insistió, si tuviera que decidirse por algún candidato en este momento, ¿por cuál votaría? El 73% reiteró que sigue indeciso, sin candidato favorito. Sin embargo, hubo un 14% que prefirió a Balvin Herrera y apenas un 4% se inclinó por Ricardo Martinelli.